Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Enifron y hoy vamos a reaccionar a tres videos no aptos para sensibles por parte de nuestro servidor, el señor Dross. Mejor ya, me he metido la pata con eso. Sin más que decir, ¡comencemos! ¿Están en cuanto, Che? Lo que vas a ver a continuación no es... Es un top. Son tres grabaciones, tan breves, que no ameritan su propio video, pero no te confundas. La gente suele desinteresarse y olvidar en gran detalle el 95% de las películas que miran. Estos videos, en cambio, tienen la potestad de quedarse por largo rato en tu cabeza. Sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. ¿Qué pasó con esto? Un gran detalle sobre esta grabación. Solo que la tomó una tal Jackie, pero ese probablemente ni siquiera sea el nombre de usuario completo. Un detalle importante, ella es de México. Por la interfaz, se deduce que subió este video a una historia de Instagram hace años. Bueno, vamos a ver qué tal es. En esa página en esa red social, encontramos que hay muchas personas que utilizan el nombre Jackie. Se piensa, sin embargo, que la dueña de este metraje cerró su cuenta, lo cual es una pena, porque probablemente haya grabado otros videos. Qué triste, yo quería verlos. La dueña es así. Ella, dueña de esta casa, venía acusando con desesperación, que pasaban cosas extrañas mientras no estaba. Cómo se daba cuenta, sencillo, porque al volver, encontraba cosas fuera de lugar. Él, como si un intruso accediera, pero sin robarse nada. Condenaba publicidad. Aterrada, dejó dos teléfonos grabando desde distintos ángulos de la casa. Él que colocó acá, captó algo interesante. ¿Qué captó? Se vio una vaina ahí, una sombra. Hay una mano ahí, hay una mano ahí. Bueno, no creo que sea una mano, pero... Vamos a ver qué es. Visto sin contexto, no parece mucho. Pero imagínate, no saber quién es esta persona o qué es. Ya le asegura con vehemencia no tener idea. Afirmó que hubo una denuncia infructífera ante la policía. Que un comisario vio la versión sin editar de este video. Y que desde entonces se fue a vivir con sus padres. Verga, qué malo. ¿Qué más será? Muy bien. Ocurrió durante una inspección nocturna. No se sabe si el señor Fernando Víctor Olló solo subió el video. O sea, más bien, lo tomó. Y ese inspector O, como mínimo, acompañaba a unos inspectores. El motivo. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? El señor Fernando Víctor no quiere meterse en problemas, por lo cual no volvió a manifestarse. Acá existe una confusión. Por el final del video, hay quienes creen, dadas las señales que hace con la linterna, que se dio cuenta de esto y trataba de alertar a los otros. Ah. Pero que no. Supone que alguien pueda abrir las puertas de los vagones, mientras estos permanecen cerrados. Este video es real. Y se considera un auténtico misterio. Es cierto. Hay que tomar con mucha precaución ciertos videos que nos ofrecen, entre comillas, lo inusitado. Porque, a pesar de que hay mucha gente que, para variar, los graba con buena voluntad, lo cierto es que existen errores de cámara que nos pueden hacer creer que lo que he filmado es algo inaudito, cuando en realidad existe una explicación razonable. Sin embargo, hay otro tipo de metrajes que causan debates en la comunidad. Hay quienes dicen, por ejemplo, que es un error de grabación. Pero también hay quienes afirman, por su lado, otra cosa. Tal en el caso que veremos a continuación. Tú analízalo y, si sabes de cámaras, por favor ofrece tu propia conclusión. ¿Qué? Que verga. Sería que estar en un morbo. O bueno, no. Creo que es un error de cámara. Porque, muy cagado, ¿no? No, demasiado cagado, que sea un error, que sea una vaina así, no joda. Es un error de cámara. ¿Qué opinas? ¿Qué produjo esto? Se ve claramente dos figuras caminando una al lado de la otra. Pero que ponía dos. O sea, el siguiente video, tomado hace años, hizo que el usuario Billy Goff se mudara de casa. Sería una auténtica lástima que lo haya hecho por un error de cámara. ¿Habrá sido eso? Ah. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Si el video te gustó, apreciaría y significaría... Bueno, gracias, Drog, por este video un tanto, verga. Está jodido porque hay cosas que podrían ser como un error, pero hay unas que no cuelan como tal. Y, verga, no sé. Me puso la duda esta valla. Bueno, sin más que decir, muchas gracias por ver el video con nosotros. De nada, y nos despedimos. La.